En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo, amen a sus enemigos, ruedan por sus perseguidores Así serán hijos del Padre que está en el cielo Porque él hace salir el sol sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos, qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo De la mano de la Virgen María en este día sábado Quisiéramos adelantarnos a practicar la misericordia Especialmente con los que nos son más lejanos Con aquellas personas que de manera natural, a primera vista, no nos resultan más simpáticas No son los más agraciados, con los que nos sentimos más afines Eventualmente, si hubiera alguno con el que nos sentimos literalmente Trenzados en alguna discordia o amistad Con mayor razón, para con ellos, hemos de practicar la caridad Amar de un modo extraordinario Jesús hoy día en este Evangelio nos dice Que hasta los paganos y publicanos aman a los que ya los aman Aman a los que sin duda les van a retribuir de algún modo esos gestos de caridad Por lo mismo, queriendo regalarles a todos, sin excepción Especialmente a los más distantes e inclusive a los enemigos del amor de Dios Practiquemos de la mano de María en este tiempo de cuaresma La más profunda de la caridad Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Virgen María Hoy en sábado Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!